Lucha de gigantes Lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo el año olvidar donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas, te ríes de algún extraño lugar Y en mis tonterías para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!